hola mi nombre es Piyo y hoy os voy a enseñar la figura de Finkapop of the Flash en este lado de la caja nos ven todas las figuras de la serie y asi es como se mira the Flash dentro de la caja ahora voy a sacar la figura de la caja para enseñarlo mas detallado tambien viene con una base para que la pueda sostener porque esta en diferente post y no se puede sostener y asi es como se mira afuera de la caja tambien en otro video les voy a enseñar la figura de Zoom y Flash Kit mi parte favorita es que tiene la Spear Force saliendo porque esta cobriendo esto seria todo por hoy y espero que les haya gustado el video no olviden sus cubros si se vuelva y me ha gustado el video si se vuelve un video voy a empezar la pregunta si sos no olviden tus detalles si te vuelve un video Gracias por ver el video